lo más materialmente hablando lo más grande que tú le has sacado a un hombre hay mujeres que le sacan apartamentos hay mujeres que le sacan vehículos hay mujeres que le sacan todos los ajuares de la casa, del hogar, cama ¿qué es lo más grande que tú le has quitado a un hombre? 9719830 vamos arriba, buenos días buen día hijo de tuta hola, ¿cómo está muñeca? bien ¿qué le sacaste a un hombre? primero un abdomino ¿un abdomino de plastía? ¿cuánto te salió eso? en 5 mil dólares 250 mil pesos pero el doctor me estafó y ahora voy por una lipo ok, entonces con el mismo tipo entonces chapeándolo y también me sacó un carro y estoy haciendo Uber en él bien un segundo pero él tiene a su pareja aparte ¿tú eres amante de él? no, él la votó se mudó contigo error número uno ¿qué error cometió? mi loca me voy a mudar me voy a ir me voy a ir me voy a ir si te mudas con él te dejó de dar te pones gorda sí, es verdad oye, si son malas iba a querer dar de todo y entonces si tú lo tienes lejos se lo da cuando tú quieras lo más que tú le has sacado un hombre buenos días manda fotos de la de trabajo buenos días buenos días muchachones hola 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 bonita ¿qué tal? hola bienvenida mi amor aquí hablando de sacarle a los hombres muy bien ¿qué es lo que le he sacado a mi hombre? sí, lo más que tú le has sacado bueno, una serie B yo tenía otra menos moderna y él me dijo con el dinero que hagas con él también te puedes quedar con él ¡oh! con los cuatro de la otra ¿pero a qué tú te dedicas? que hace dinero con el vehículo no, 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 no yo lo podía vender y ese dinero para es para venderla él no se la cambió y quedarse con esa él lo que hizo fue que te regaló otra él me compró una él me compró una moderna ¿y vendiste la otra ya? sí, hace mucho ¿y en cuánto te compró la que tú tienes ahora? de la que tú estás llamando la moderna creo que un millón doscientos algo así un millón doscientos a 2015 esa es 2016 o 2015 está bien exactamente excelente pero una estimada la misma pregunta ¿tú eres la amante de él? no señor la esposa ¿a qué manda? la esposa la esposa ¡bien! 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 ¿te imaginas que él se me ha esplendido con la si tiene amante de que le regale entonces un vehículo de la y venga la amante una Mercedes decía Carla ¿sabes que tú te vas a buscar un gran problema con eso? no, no, no ¿sabes por qué? pregúntame por qué bien, ¿por qué? porque las mujeres que tienen su macho que no le dan nada comencé a botar para conseguirse uno de esos tígans si tú no tienes esa suerte de que tu pareja como nosotros que le suplimos todo al hogar y eso es distinto hermana si tú tienes un vieja de arraga rapatoso que no te dan otra cosa que yo siempre paso por el finca ¿y tú no has visto a nadie? esperando conocer a arraga vaca a nadie que arraque la vaca oye Carla oye Carla si tú quieres subir de estatus cambiar tu estatus empiezo a sacarme ah y 971-9830 lo más que le ha sacado a tu hombre o a tu jevo materialmente hablando es que hay mujeres hay mujeres que no saben pedir no hay hombres que tú tienes la manera de sacarle para mujeres si tú fuera mujer si tú fuera mujer que tú es un paso y tú tienes un tipo que es espléndido pero tú no te le quieres trallar sutilmente como tú le pedir por ejemplo yo no puedo decirle yo no puedo decirle ah yo debo tienes que conseguirme 10 mil pesos yo debo el apartamento no véstele suave tranquilo en un momento de la conversación tú le dices coño papi esto es un poco tú sabes esto es un poco excusa te estoy prestando mucho la atención esto es un poco que no he pagado el apartamento y eso me tiene la cabeza loca que a mí no me gusta de ver o lo que sea tú has chapeado tú vieja pero no gordi si fuera yo es que yo no voy a pedir 10 mil pesos así si fueras tú entonces DJ gordi si fueras tú estoy hablando con el tipo espérate vamos espérate me está llamando y huevo y el tipo sigue hablando espérate vamos espérate me está llamando y huevo y huevo espérate vamos ay dios mío espérate y el tipo ya se va a encojoneo preguntar claro quiero que pasa el tipo de la casa es una cobradera ahhh diablo chivato esto se digo yo Ari no 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 yo siendo el hombre yo siendo el hombre yo se lo doy se lo doy a DJ gordi oye oye a este a DJ gordi oye que está muy obvio ese pedimento está muy obvio o sea hay mujeres que se trayan demasiado y con cantidad al hombre no se le pide con cantidad ay yo yo necesito 25 mil pesos no si te quiero si te quiero si te puedo ayudar con 15 si te puedo dar 30 y si el hombre y si el hombre pensaba darte 10 y tu le pides menos exacto 7 pero yo difiero de lo que dice habla la experta adelante la sacadora Gile habla eh realmente como fue dale dale Gile Gile sacadora mira realmente yo difiero de lo que tu me dices de lo que tu dices que hay mujeres que no saben sacarle al hombre es mentira porque realmente el hombre cuando te quiere dar aunque tu tenga o no tenga hay hombres que hay que pedirle Carla Ari hay hombres que hay que pedirle porque no dan existen los dos casos hay hombres que no tiene que abrir la boca porque sabe que siempre necesita y más si la mujer no trabaja sabe que tiene que dar hay hombres que creen hay hombres que creen con arroz, aceite y huevo está bien no hay cosas que hay que sufrirla tú se lo puedes hacer una vez pero no me digas tú a mí que tú como mujer vas a estar a cada rato diciéndole a tu macho a que tú se lo das cada rato y que tú lo haces sentir bien que dame esto ah recuérdate de tal cosa que yo te dije recuérdate, recuérdate pero tú no eres un recuérdate y lamentablemente hay hombres así a mí eso me lo tumba que tú tienes ajá te tumba el deseo te tumba lo que sea pero escúpate por mí mi amor amigo eso no pasa lo que hago yo cuando yo llevo con un pollo entero yo le dije Olivia revisa bien le meto curtea entra adentro el pollo algo para la casa y algo para ella porque no solo el pollo es lo que tú dices no solo de pollo vive el hombre pollo al esmalti ¿qué hice yo una vez? ¿qué hiciste tú una vez? ahora es el cacarón ¿de huevo? rompe ese huevo ¿y qué había de ese huevo? 5 mil pesos es un cacarón de huevo primero tú se lo diste al pollo antes de que pariera ¿cómo tú lo entraste? a la gallina olvídense 5 mil pesos es más ahí porque yo le he sacado a mi marido el que tengo ahora todo lo que me dice de la otra mujer todo mi dinero y me da pero yo lo amo yo lo quiero vestir pero espérate espérate ella dice que le ha sacado todo lo que él le dice de la otra mujer ella es la madre es lo primero entonces era todo lo material que él le compró a la mujer tipo árabe me compraste un carro a la mujer tuya comprame a uno a mí creo que es la información o es la información pero ella está enamorada ella dice pues yo lo amo a ese hombre pero tú sabes esa mujer es una bomba de tiempo porque desde que ese tipo intente deje esa loca ellas son de las que se aparecen en la puerta de la marquesina de la casa a decirle estoy aquí afuera quiero hablar con tu mujer ay no me acuerdas a baño ay ¿qué fue Bulilo? ¿te pasó? ¿qué pasó? cuéntalo 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 ¿en serio? no te eche para atrás ¿y en qué año fue eso? ¿en el 30? mira pero Bully aquí no hay secreto ¿se te apareció la casa? no ya tenemos una relación de tres años y todo bien tranquilo ¿verdad? hasta así mismo como tú dices una loca que se apareció en la puerta de la casa doña doña usted la esposa de fulano si mire esto esto le dijo todo ahí vino pero yo conozco un caso que fue peor la tipa trabaja en Ban Reserva la esposa y la locotrona se apareció ella como hizo la fila como cliente como cliente y ahí cuando le pasó sí buenos días sí en vez de la cédula le pasó como 15 fotos de ella el pipazo qué fuerte le dijo depositame esto en el banco de la memoria tuya tan y cómo saliste de eso cómo saliste de eso no no fui yo ¿cómo que cómo saliste de eso? oye tú que falta de respeto ese es tu amigo es un hombre que yo guindé yo guindé el condón cuando se inventaron en el 92 el guindé el condón lo guindón lo guindón el guindé el condón lo guindé pasa que los condones te molestan bueno dice aquí y vato maravilla octava maravilla a mí me persigue un reguero de arraca vaca dice la tipa es que yo no sé pedir a mí lo más caro que me dieron fue 70 mil por un teléfono hace otros cuatro años y ahora una pasola 150 mil pesos y yo bro venga ¿y quién eres tú? que no saques pasola hello 971 98 30 escuchando las damas hablando de lo más que le han sacado a esa pareja ya sea amante mario jebo novio hay mujeres que tienen viajeros hay viajeros que son dadivosos locos sin dar ni un besito sin dar ni un besito se ponen locos adecuato viajeros atención cambian eso eso les pegaba a los viajeros de antes ya a los viajeros de ahora no les pega eso una amiga mía conocí a un gallero una vez un solo día dieron una bailadita y oye solamente por verla él le dio 15 mil pesos por verla por verla de nube no no por pasar horas tomando compartiendo bailando y ya si pero esas sacaderas son peligrosas porque eso es más dura hasta que gana el gallo desde que el gallo pida si le dio 15 mil ganó el gallo oye ganó la pelea hubo una tipa que se fue acá en una comunidad que yo vivía no voy a mencionar la locación porque yo vivía en muchos sitios y dice y la tipa ahí con su casa mira este tipo que yo cuento que el otro y que me va a mandar que me va a mandar que me va a mandar y dijo el tipo los regalos que yo te voy a dar te los voy a dar en persona no te voy a mandar regalos yo lo mío lo doy en persona pues tú no sabes que el tipo y esto es en serio el tipo tenía un apellido de renom González pues el tipo salió en la noticia un lunes preso porque pertenecía al cartel de Sinaloa que oye oye en serio el tipo era un mafioso un gante y venía para acá a conocer al tipo que nos mandaba regalos no tenía cuenta de banco que eso lo venía a traer el personal y la caleta que le iba a dar oye cuando me mataba eso fue de verdad no pero cuando estuve una vez entonces la tenía aquí para guardarle chilito y bueno claro claro que sí una caja chica porque recuerda que cuando Hipólito decían que aquí había un un clan del cartel de Sinaloa metido aquí en el país decían yo chateaba con una tipa de Colombia muchacho hace muchos años mi compadre cuando se sabe cuando decidí a Lola Berry y dijo que ella era hija de un mafioso podía ser y vino aquí al país y no nos vimos la escogí bien yo tenía un amigo que me dio huella cinco mil pesos y yo un hombre de culebro yo lo llevé al cuartel y lo cayó en ganas buenos días cinco mil pesos no jodas ay Dios hola como por culebro como yo hola muñeca como estás bien gracias a Dios y tú que es lo más que le has sacado a esas relaciones el momento el momento obvio el amante y el cerebelo cerebelo pipo morres sal de la cabaña no, no, no ella dijo que yo entendí cerebelo nada más él es su amante y que le regaló una cerebelo compré una casa ahora con mi dinero y él me está ayudando con la remodelación de la casa que no puedo dejar ha sido muy buena mi amor dijo la emenda a la semilla pero las que chulo tan fácil oye pero oye ella compró una casa con su dinero pero le está ayudando a remodelarla y ahí están las que chulo yo veo que cuando yo veo una mujer sola y una CDB ya me va a dar malos pensamientos claro porque ese ese es como el patrón y la operada hola buenos días hubo otra que puso de modo hola hola yo me quedé esperando la marca de lo de Carla que va a ser estuta ah estuta Gordi ofreció un video íntimo fue no 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 que íbamos a prostituir a cada pero bueno a un precio cómodo que como es estuta con la mujer de aquí exactamente metro por el guasap si señor ahí oye se pusieron metro dale se pusieron de moda Gordi regalada aquí a picante y vainita y San Marcos chiquitas yo le quiero dar un consejo a esas mujeres no no te voy a explicar dale 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 no no dime el consejo ok yo le voy a decir un consejo a esas mujeres que están con esos hombres casados así que se le compran de todo bueno a las que no la han comprado no deje que el hombre le saque de que vayan a financiar porque se va a joder yo conozco una tipa que el amante le sacó la mudó y todo pero obviamente era alquilado ok está bien y le sacó un carro financiado a nombre de él el tipo cayó o sea ya tú sabes que borró negra ella se quedó sin apartamento se quedó sin carro no se quedó sin nada porque lo perdió todo entonces entonces cuando el tipo cae mal ahí que tú tienes que demostrar que tú quieres el tipo pero al final siempre la mujer quiere recibir más de lo que das siempre 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 tú sabes que otro caso también todo lo que te vayan a dar a las mujeres si tú te vas a dedicar a eso trata de que todo esté a tu nombre porque conozco dos casos dos casos y de esos de los innumerables casos que suceden si acabó el amor dame mi jipeta y dame mi apartamento como debe ser y quién gozó al final el tipo fue que gozó y ella también gozó no chivas ella gozó porque el tipo está con ella porque le gusta pero ella no está con él siempre porque le gusta se lo tiran así por eso mismo si tú estás conmigo por conveniencia te quito todo yo sí yo quité un carrito jodón no pero si yo fuera mujer y el tipo me salta con eso lo llevo a la fiscalía de ira ¿cómo? ¿cómo? no yo mire yo soy prostituta yo me la busco él duró él duró tantos meses los meses yo los busé a tantos entonces él me va a quedar debiendo mi Harry no porque espérate para un tigre un tigre y medio ahí está tu jodido porque la prostitución es ilegal en este país me usa pero ahí está tu jodido ella dice que no es prostituta ella dice que no pero ella dice que no es prostituta pero ¿por qué está con a cambio de qué? de vainas materiales ¿y entonces qué es eso? ¿a cambio de qué? de despertar en ti nuevos sentimientos cada madrugada que hay mujeres que se enamoran claro y hombre también y lo digo pues el tipo le regala el anillo le compra el anillo yo a la tipa ¿verdad? con un futuro para casarse un compromiso ¿tú has pedido tu futuro así? terminaron ¿qué hizo el tipo? devuélveme mi anillo dame mi anillo dice la tipa si eres tacaño y toma tu anillo tacaño cuando la tipa se va dice ¿y la cajita? ay ¿el diablo está eso? buenos días parador pero de por Dios diablo hasta la caja dímelo dímelo oye entonces ¿y los hombres amantes de las mujeres? los chapeadores hay muchísimos muchísimos más de lo que tú te imaginas tú has sacado tú has sacado bueno yo vivo de eso ¿tú eres gigolo? oye tú sabes que uno va para gimnasia se pone bonitillo yo la baila es para editar yo le he sacado no se debe no Rubicón ¿tú le sacaste un jeep Rubicón? tranquila claro claro ¿cuántos años duraste con ella? ¿cuál es tu envidia? de Malominio ok es tuyo el jeep ¿qué tiempo duraste con ella? como un año como un año por ahí ¿y cuántos años te llevaba ella, loco? como 10 muy bien está bien está bien pero son mujeres que se ven bien tú sabes 40 horas 50 horas que se ven mejores que Carla casada oh casada casada ella casada ¿usted no me ha visto a mí? claro que te he visto Carla que pasa hermano ¿era casada ella? la señora claro que a mí me gusta casada usted atendió y se fue cuando te daña con la boca llena moca gracias hermano dice por aquí nuestro hermano tú sabes que ahora sí ahora está muy de moda regalar sonate y kia las mujeres a los hombres las mujeres pudientes y las viajeras señores tienen esos tipos aquí que tú no un amigo me va a buscar el aeropuerto el amante con el kia o con el sonate que lo ponen espléndido claro le sacan su carro y lo dejan trabajando aquí dice Felipe Tavares que a él le sacaron un saco de arroz 125 libras y un galón de acete jumbo ay que pérdida porque todo el mundo todo el mundo depende del sitio de la tipa y la necesidad de la tipa te sacan tres anuncios exacto tres anuncios para las redes eso depende de lo que el hombre pueda darte Felipe no puede darte un carro bueno es que la mujer tiene que saber pedir y saber pues si tú visitas una jevita porque tú has dado un vaso de agua y te la das caliente tú sabes que no hay neve la tipa tiene que ser inteligente y el hombre tiene que ser inteligente también claro me sacaron un motor me chapieron un motor y como fue que el tipo llegaba a pie con los pies los sudorazos yo le dije toma mi amor tanto cuando tú te pegabas esa varija ese día a sudor viejo rancio y lo lindo es que iba en el motor a pegarme el cuerno con la otra así mismo solo quiste al final finalmente buenos días buenos días buenos días mi hermano que le ha sacado a los hombres el hombre tiene que ser inteligente como dice Goli yo he visitado a una muchacha hace un tiempo cada vez que yo iba los sábados ella sacaba una lavadora para la marquesina con un hoyo atrás y que caminaba cuando yo estaba secando y yo entendí lo que era venga, bendiga gracias yo te espero con el agua el galón del agua lo pongo como cuando tú vas a bañar un bebé recién nacido lo ponen a calentar en el sol lo pongo a tres en el patio y cuando él llegue a las 12 le guardo sopa con esa agua caliente ahí él sabe que esa nevera tiene que ser buena yo tengo vergüenza porque ya todo el mundo tiene aire yo creo que tú un abaniquito no te puedo dejar pasar la habitación eso cuesta 30 mil pesos en Anthony Tech hay especiales hay 20 mil aprovechen ahí trabaja duro que es que trabaja merece compra tu aire ella es bruta yo te llevo a la habitación que el marcalo hace chivato y te pongo y te pongo a hacerlo de pie que tú de pie de guanyingao con los sudores yo tengo mucho no la hago de pie ella falló ahí es verdad ella falló Ari tienes razón ahí ella tiene que llevarte ahí incómodo y ahí y cuando tú la estás abrazando que se rebalen y que la posición rebalándose es que aquí imagínate yo te he dicho vamos a la caballa aquí no es aire me da vergüenza entonces el abanico lo reseca a mi hijo sí y lo se nos vayan ahí está tú el abanico hay que estar salivando ¿qué harías tú? es lo que dijeron ahorita que el hombre tiene que ser inteligente a mí me pidieron una nevera pero yo sin pedítenla inteligentemente no así a la franca a la franca pero yo fui más inteligente ella me dijo no amor viejo tú sabes que yo te quiero pero la mujer necesita yo brindando en hombre digo yo pero que es lo que tú quieres que es lo que tú necesitas privado es que me da vergüenza y yo sigo insistiendo porque manda todavía ahí sigo insistiendo dice ella yo necesito una neverita ah carajo cogí para la calle yo y me da la neverita playera decir los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado estudiosamente pegado